Hay quien ha atribuido que llamara franquista a la comunicadora u oradora que se hace llamar Fortunata y Jacinta por grosería, rudeza, falta de profundidad, por un análisis rudimentario De sus peloratas o peloraciones o simplemente por voluntad mía de dar escándalo y de tener muchos seguidores Nada más, al contrario, nada más al contrario Yo lo hice con gran dolor de mi corazón porque lo exigía La precisión terminológica a la que me había abocado una disertación que yo exigía ver Exigía ver para entender lo que digo sobre ella porque cuando la llamé la oradora franquista En realidad lo que estaba haciendo era el anuncio de una disertación que sus paladines no han visto Que sus paladines no han visto Puedo asegurar, puedo dar completa certeza a quien me escuche De que cuando yo escribí lo de oradora franquista me acordé de la vaquilla Que he tenido que volverla a ver, vaya, que deber tan doloroso La tengo aquí paralizada, no sé si se va a ver algo impúdico No, bueno, da igual, a lo mejor además por derechos El caso es que hay una escena en la que el soldado interpretado por Guillermo Montesinos Pinta con tiza en la puerta, es en la puerta de la iglesia, es en la puerta de la iglesia No en la puerta de la casa de su suegra porque hay una vitrina con hojas, entiendo, hojas parroquiales y amonestaciones Bueno, pues escribe con tiza La Juana es fascista Y dicen, pero ¿qué está escribiendo este gilipollas? Si José Sacristán, la Juana es una fascista Hay cierto desfase entre Hay cierta incongruencia entre el doblaje Bueno, entiendo que la vaquilla, como todas las películas de Berlanga, está la doblada Luisa Escobar decía que había tres películas en realidad Bueno, y también Berlanga Claro, el rodaje Perdón, el guión, el doblaje Perdón, el guión, el rodaje y el doblaje El guión, el rodaje y el doblaje Y Luisa Escobar, el marqués de las marismas del Guadalquivir Se quejaba de que en casi todos los casos El rodaje era mucho más divertido que lo que luego decían en el doblaje Bien, pues escribe, la Juana es fascista Y le dice, pero ¿no te das cuenta de que estás en zona de ellos? ¿Qué quieres? ¿Que le den una medalla? Pues eso exactamente pensé al llamar franquista a Fortunata y Jacinta O como se llame ¿Qué quieres? ¿Que le den una medalla? Pero no, todo lo contrario Asombrosamente, la gente nostálgica del franquismo Y que defiende todos los postulados intelectuales, oficiales Del franquismo Lo de que la Inquisición fue buena Porque ¿qué querías? Una matanza de San Bartolomé La Inquisición Todas esas defensas basurientas de la Inquisición Y de toda esa exaltación del Imperio Español Todo eso son manuales, manuales oficiales del franquismo Como lo de que los mayas eran un pueblo sabio, pacífico Que luego se vio oprimido por el genocidio español Es la lectura oficial de la SEP en México Lo que defiende Fortunata y Jacinta O como se llame Es la ideología que se inyectaba en las escuelas durante el franquismo Al igual que lo que defienden muchos progres es la ideología igualmente falsa Que se inyectaba Y se inyecta Y se inyecta Y que viene de la SEP en México De la Secretaría de Educación Bueno El caso es que parece ser que Paloma Como se llame O Fortunata y Jacinta O lo que sea Citando a Fortunata y Jacinta De verdad Podríamos 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 citar el final de Fortunata y Jacinta Que desde luego anticipa El de Chinatown Pero bueno Por Dios Que nadie vea vídeos de esta señora Que se hace llamar Fortunata y Jacinta Sin leer Fortunata y Jacinta Es que Es de pura lógica Y que nadie me critique Sin ver los vídeos De los que ese vídeo En el que la llamaba franquista Era un anuncio O un resumen El que quiera entender Por qué me veo obligado y forzado A decir que es franquista A pesar de que así le pueden dar una medalla Que vea los vídeos que voy a enlazar Para torpes Y para gente que vea ese tipo de vídeos Los voy a enlazar Y que nadie Me critique sin verlos Porque es que ya hay mucha gente Que me pide Razones que ya doy Es como si paran a Kant Por la calle En Königsberg Y le dicen que explique Sus tres críticas Oye, eso que has No me gusta eso que has escrito Pero lo has leído No, no Pero explícamelo Dame razones Todos los filósofos Han tenido que responder De sus libros Y se han sometido A correspondencia Y han tenido que hacer apologías Desde, yo que sé Pensemos en Pomponazzi Bueno, el propio Kant Y Comte Comte además daba La dirección de su casa Para que le escribieran cartas Pero Pero Todas esas Correspondencias epistolares Todas esas críticas Eran con gente Que se había leído Los libros Y aquí hay gente Que me critica Sin haberse visto Un puñetero vídeo De 20 minutos O a veces menos O yo que sé Un vídeo de una hora O dos horas Da igual Desde luego Se tarda bastante menos En ver mis vídeos Que en leerse La crítica de la razón pura O las obras Peripatéticas De Pomponazzi Un poco de respeto Un poco de Un poco de respeto Vamos a llevarnos bien Si alguien quiere Que yo le responda A una crítica Que sepa De lo que está hablando Por lo menos Y que se haya visto El vídeo Entonces Lo que tengo que decir A los paladines De esta señora Es que Para criticarme Vean lo que digo Y me critiquen Puntos concretos Y que no me pidan Cosas Que ya he dado Por lo demás Parece ser que Fortunata Hija cinta Paloma Etcétera Me ha hecho caso O se ha hecho caso A sí misma Ha sido consecuente Y se ha puesto a fregar O a limpiar un poco Porque ya vimos Que en esa En ese bachillerato Que defendía Se incluía Que las mujeres Y sólo las mujeres Sólo las ciudadanas Hembras De sexo femenino Tuvieran Una asignatura extra Que insisto Los varones No tenían Que era Labores del hogar Entonces imagino Que habrá sido Consecuente Con su nostalgia Franquista Cuyo origen Ya expongo En los vídeos En la cultura española Como Lucha entre La idiocia Y la imbecilidad O algo parecido Lo voy a adjuntar Es que ahí está Ahí está la razón De esa Nostalgia De Fortunata Y Jacinta Paloma Lo que sea Por el franquismo Que no es Una decisión propia Que es algo heredado Y que procede De una suplantación De personalidad Y Y bien Bueno pues eso Que mientras Paloma Está fregando O está Limpiando la plata O Cambiando los pañales A un muñeco Yo no sé Lo que hacían En labores del hogar Pero cosas así Supongo Limpiar por supuesto Y eso siempre está bien Pero también imagino Que aprender a cambiar Pañales Ah bueno Cocinar por supuesto Pero cocinar Bueno para eso está El fantástico libro De cocina De la sección femenina De la falange Pero claro es que La sección femenina De la falange No era algo Bueno Seguramente En labores del hogar En bachillerato Se aprovechaban De lo que hacía La sección femenina En los campamentos Y en cursos especiales Que no pertenecían A la enseñanza reglada Bueno pues Como ella estará fregando O cocinando Según el libro De recetas De la sección femenina O extasiándose Con los discursos De Pilar Primo de Rivera Sobre Blancanieves Y además Creo que Esa conferencia Sobre Blancanieves La dio Nandújar Creo que la recuerdo Por eso Si vino aquí A dar una interpretación De Blancanieves Pues muy cercana A Bruno Betelheim Y a los psicoanalistas Que estudiaban El lado oscuro De los cuentos Bueno pues Como digo Como ella está Con sus labores De la sección femenina Ha salido Mucho paladín Mucho caballero Arrojado Y plenamente machista A hablar por ella Y a insultarme Y a decir Que no le llego Ni a la suela Del zapato Mucho Will Smith Mucho Will Smith Con ganas de Toñarme Bueno pues Lo que digo Lo que digo A todos estos Will Smith Ibéricos E hispánicos Y muchos españoles Que se enfadan Porque las llame Franquista A pesar A pesar de que Luego uno ve La interfaz Con la que se comunican Con el mundo Y Dios santo No puede No puede encajar Mejor en la definición De franquismo No ya de franquismo Sociológico Sino Vamos Del movimiento Y del movimiento Clásico Con todas sus Si La teoría del movimiento Clásico No hablo de física Sino de política El movimiento nacional Con todas sus contradicciones Con lo de llamarse reino E interpelar al rey Y esta gente Se mete con el rey En fin Porque Porque representa Al franquismo estándar A ese A ese Franquismo Que iba a gritar A la plaza de oriente Bien Pues a esta gente A estos paladines No tengo otra cosa Que decirles Sino que Se vean los vídeos Que voy a enlazar Para su Comodidad Y mientras No lo hagan Y no me contesten A puntos concretos Que me demuestren Que se los han visto Pues Que se hagan un favor A ellos Que se hagan un favor Que me hagan un favor Que me hagan un favor A mí mismo Y que se lo hagan A su presunta Defendida Que según ellos No necesita defensores Pues entonces Conclusión de todo esto Que se callen Que se callen Y todos Viviremos mejor Ellos Ella Y yo Felices los cuatro O algo así ¿Verdad? Era una canción Que ponían en los gimnasios Que se callen en los gimnasios